¿Por qué es la mejor opción? Raúl ya es senador. Más de 5.000 corazones malacateros confirmaron esta tarde que el próximo 1 de julio Raúl Bolaños Cachocue se convertirá en senador de la República. ¿Por qué es la mejor opción? Raúl ya es senador. Se escuchaba el paso del contingente que recorrió junto a Bolaños Cachocue las calles de esta localidad que por momentos parecían insuficientes ante las muestras de respaldo al candidato de la coalición Todos por México. El ánimo y energía de las mujeres costeñas, de la banda de música, de la juventud hicieron vibrar a Jamiltepec que como nunca entregó su voto de confianza a la propuesta seria y responsable que Raúl representa. Contagiado por la calidez de la costa, Raúl Bolaños Cachocue pidió a la gente de la costa seguir unidos y trabajar con todo el ánimo hasta que el 1 de julio se consolide la victoria que llevará la voz de Oaxaca al Senado de la República. El corazón de esta campaña es la costa y está en Jamiltepec, aseguró Raúl Bolaños Cachocue ante los aplausos y expresiones de cariño que recibió a 18 días del triunfo electoral. MVM Televisión Tamá Más そうですね Más